¡Hola guitarristas! ¿Cómo están? Soy José Miguel de QuieroTocarGuitarra.com Hoy veremos Diamonds de Rihanna Empieza con Sol Mayor Dedo 2, sexta cuerda, tercer espacio, dedo 1, quinta cuerda, segundo espacio, dedo 3 Segunda cuerda, tercer espacio, dedo 4, primera cuerda, tercer espacio, Sol Mayor Luego viene Si menor, cejillo, segundo espacio, dedo 2, segunda cuerda, tercer espacio, dedo 4, tercera cuerda, cuarto espacio Y dedo 3, cuarta cuerda, cuarto espacio, Si menor Luego viene La menor Dedo 1, cuarta cuerda, segundo espacio, dedo 2, tercera cuerda, segundo espacio, dedo 3, segunda cuerda, segundo espacio La menor Luego viene Re Mayor Para pasar a Re Mayor, sacamos todo y movemos el dedo 3, un espacio O sea, queda en segunda cuerda, tercer espacio Luego, dedo 2, primera cuerda, segundo espacio Luego, dedo 2, primera cuerda, segundo espacio Y dedo 1, tercera cuerda, segundo espacio Re Mayor Entonces, repito Sol Mayor Si menor La menor Y pasamos a Re Bien Entonces El rasgueo Esas son las dos divisiones del rasgueo Un, dos, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Y lo muestro Hay una variación En el momento de pasar de La Mayor a Re En la versión original hace Re con bajo en Fa sostenido Suena mucho mejor Si quieres hacerlo, intenta Entonces sería de esta manera El Re, en vez de hacerse así Se haría con Dedo 3, primera cuerda, segundo espacio Dedo 4, segunda cuerda, tercer espacio Dedo 2, tercera cuerda, segundo espacio Dedo 1, sexta cuerda, segundo espacio Dedo 4, segunda cuerda, tercer espacio Dedo 3, segunda cuerda, segundo espacio Dedo 3, sexta cuerda, segundo espacio Dedo 3, sexta cuerda, tercer espacio Fácil Esta al lado difícil Puedes hacer la forma que tú quieras Quizás si es muy difícil la segunda forma, haz la primera Practicala bien y intenta llegar con el dedo uno ahí Y hacer el acorde con los dos dedos Quizás puedas de a poco Es cosa de práctica Todo en la guitarra es cosa de práctica y paciencia Mucha paciencia sobre todo eso Practica mucho Separa las manos Primero practica mano izquierda Que te sea fácil cambiar El radio aparte Y después lo juntas Creo que sería todo Ojalá practiques mucho Escucha la canción, apréndete la letra Una vez que ya la puedas tocar Intenta cantarla Y lúcete Ojalá que tengas mucho éxito Chao